Hermoso vestidito de niña de 12 a 18 meses, muy fácil de confeccionar. Aquí le dejamos el patrón con sus medidas. Cortamos la pechera. Que nos quede exacto al patrón. Ahora tomamos la medida de la falda y cortamos. Que nos quede igual a las medidas del patrón. Listo, esta es la falda que vamos a arruchar y la pechera, la parte delantera y la parte trasera. Ahora vamos a cortar los tirantes. En el patrón se muestra las medidas del rostro tirante. Listo. Ya tenemos casi listo el vestido cortado. Ahora esta es la parte que le vamos a colocar los botones. En unos dos listones, ya les mostraremos como se coloca. Ahora vamos a cortar las tiras del cinturón. Ya listo. Ahora ya lo tenemos todo listo. Ahora vamos a coser. Parte delantera y parte trasera cosemos a los laterales. Listo, ya pasamos costura y también en la parte de arriba. Ahora vamos a colocar la sisa. El refuerzo lo cortamos con tela al sesgo. Y pasamos costura y doblamos de esta manera. Y volteamos. Listo, así nos queda. Muy hermoso, muy fácil de confeccionar. Ahora vamos a pegar la falda. Pasamos costura a los lados. Listo. Dejamos un espacio y pasamos costura todo alrededor. Dejamos un centímetro de costura. Y dejamos este espacio. Ya listo. Arruchamos el tamaño de la pechera. Colocamos de esta manera y pasamos costura y así nos queda. Muy fácil. En esta parte vamos a doblar de esta manera. Toda hasta abajo. Y planchamos. Y cortamos hasta aquí. Dejamos como 3 centímetros. Marcamos con un alfiler. Para luego cortar un centímetro hasta acá. En esta parte vamos a colocar 2 listones para colocar los botones. Listo. Así nos queda. Ahora vamos a colocar esta parte de esta manera. Así. Y pasamos costura en esta parte. Igual del otro lado. Así nos queda. Muy lindo. Muy fácil de confeccionar. Esta parte la introducimos hacia adentro y pasamos costura de este lado. Por dentro. Listo. Así nos queda. Ahora vamos a colocar los botones y los ojales. Estos son los tirantes. En el patrón se muestra las medidas. Pasamos costura en esta parte y en esta parte. Y volteamos. Listo. Ahora vamos a colocarlo de esta manera. Y pasamos costura. Ya listo. Con los botones. Los tirantes. Ahora vamos. Y el ruedo. Ahora vamos a colocar el cinturón. Doblamos. Buscamos el centro. Lo colocamos de esta manera. Pasamos costura a ambos lados. Y le realizamos un hermoso lazo. Muy fácil de confeccionar este hermoso vestidito. Espero que les guste. Y lo puedan realizar. Muy lindo.